Cordial saludo para todos fanáticos del béisbol de Grandes Ligas temporada 2024. Tras la jornada disputada este 25 de junio, José Ramírez se convierte en el motor de unos guardianes de Cleveland que consiguen su séptimo triunfo al hilo. Fernando Tatis Jr. recibe pelotazo que lo dejaría por fuera del juego de las estrellas. Los resultados que ha dejado la jornada fueron los siguientes. Guardianes de Cleveland le ganó 10 por 8 a Orioles de Baltimore. Tigres de Detroit le ganó 4 por 1 a Phyllis de Filadelfia. Rayados de Tampa Bay derrotó 11 por 3 a Marineros. Piratas de Pittsburgh le ganó 9 por 5 a Rojos de Cincinnati. Azulejos de Toronto derrotó 9 por 4 a Medias Rojas de Boston. Mex de Nueva York le ganó 9 por 7 a los Yankees de Nueva York. Astros de Houston derrotaron 5 por 2 a los Rockies de Colorado. Los Dodgers de Los Ángeles consiguen triunfo 4 por 3 sobre Medias Blancas de Chicago. Miami Marlins le ganó 2 por 1 a Royals de Kansas City. Cerveceros de Milwaukee derrotó 3 por 1 a Ranger de Texas. Los Angelinos de Los Ángeles le ganaron 7 por 5 a los Atléticos de Oakland. Padres de San Diego derrotó 9 por 7 a Nacionales de Washington. Damon Bucks de Arizona le ganó 5 por 4 a Mellizos de Minnesota. Gigantes de San Francisco le ganó 5 por 1 a los Cachorros de Chicago. Jue pospuesto el encuentro entre Bravos de Atlanta y Cardenales de San Luis. Tras estos resultados, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera. La Liga Americana División Este tiene en el primer lugar a los Yankees de Nueva York. 52 ganados, 29 perdidos para un averaje de 6-42. A dos juegos de diferencia está Orioles con 49 ganados, 30 perdidos. Medias Rojas de Boston, 43 ganados, 37 perdidos. Rayados de Tampa Bay, 40 ganados, 40 perdidos. Azulejos de Toronto, 36 ganados, 43 perdidos. La División Central de la Liga Americana tiene a Guardianes de Cleveland en primer lugar, 51 ganados, 26 perdidos. Para un averaje de 6-62. Mellizos de Minnesota está a 9 juegos con 43 ganados, 36 perdidos. Royals de Kansas City, 43 ganados, 38 perdidos. Tigres de Detroit, 37 ganados, 42 perdidos. Y Medias Blancas de Chicago, 21 ganados, 60 perdidos. La División Oeste de la Liga Americana tiene a Marineros en primer lugar, 45 ganados, 37 perdidos para un averaje de 5-49. Astros de Houston está con 39 ganados, 40 perdidos a 4 juegos y medio. Ranger de Texas, 37 ganados, 42 perdidos. Los Angelinos de Los Ángeles, 32 ganados, 46 perdidos. Y Atléticos de Oakland, 29 ganados, 53 perdidos. La Liga Nacional División Este tiene en primer lugar a Phillies de Filadelfia, 52 ganados, 27 perdidos para un averaje de 6-58. A 7 juegos y medio está a Bravos de Atlanta, 43 ganados, 33 perdidos. Mex de Nueva York, 38 ganados, 39 perdidos. Nacionales de Washington, 38 ganados, 41 perdidos. Miami Marlins, 28 ganados, 51 perdidos. La División Central de la Liga Nacional tiene a Cerveceros de Milwaukee, primer lugar, 47 ganados, 33 perdidos para un averaje de 5-88. Cardenales de San Luis, 40 ganados, 37 perdidos a 5 juegos y medio. Piratas de Pittsburgh, 38 ganados, 41 perdidos. Rojos de Cincinnati, 37 ganados, 42 perdidos. Y Cachorros de Chicago, 37 ganados, 43 perdidos. La División Oeste de la Liga Nacional tiene a los Dodgers de Los Ángeles, primer lugar, 50 ganados, 31 perdidos para un averaje de 6-17. A 8 juegos y medio aparece Padres de San Diego, 43 ganados, 41 perdidos. Damon Bucks de Arizona, 39 ganados, 40 perdidos. Gigantes de San Francisco, 38 ganados, 42 perdidos. Y Rockies de Colorado, 27 ganados, 52 perdidos. La programación que se viene en el Béisbol de Grandes Ligas para este 26 de junio incluye los siguientes encuentros. Marineros jugará ante Rayados de Tampa Bay. Piratas de Pittsburgh estará enfrentando a los Rojos de Cincinnati. Phillies de Philadelphia jugará ante los Tigres de Detroit. Rockies de Colorado enfrentará a los Astros de Houston. Miami Marlins jugará ante Royals de Kansas City. Ranger de Texas enfrentará a Cerveceros de Milwaukee. Atléticos de Oakland se medirá a los Angelinos de Los Ángeles. Nacionales de Washington jugará ante Padres de San Diego. Guardianes de Cleveland enfrentará a Orioles de Baltimore. Azulejos de Toronto jugará ante Medias Rojas de Boston. Mechs de Nueva York jugará ante los Yankees de Nueva York. Los Dodgers de Los Ángeles estarán enfrentando a Medias Blancas de Chicago. Mellizos de Minnesota se medirá a los Damon Bucks de Arizona. Cachorros de Chicago jugará ante Gigantes de San Francisco. Y Bravos de Atlanta y Cardenales de San Luis jugarán doble jornada. A todos muchísimas gracias por interactuar con nosotros a través de sus comentarios. Esta vez te preguntamos que nos dejes tu opinión sobre los campeones Rangers de Texas que están perdiendo partidos uno tras otro. También te invitamos a que nos dejes tu like, te suscribas a nuestro canal y recomiendas nuestro video. Que te agradecemos mucho cada uno de los comentarios que nos dejas día a día. El profesor César Córdoba, Edison Serpa, Eloy González, Jorge Antonio Núñez, Johnny Alberto, Miguel Collado, Marcos Rosado Antonio, Fran Mejías, Roland Bucks. Están todos conectados con nosotros a través de sus comentarios. Para Talento Sinuano les informó Jonathan Seña. Y recuerda, en el Béisbol de Grandes Ligas temporada 2024 te mantendremos informado.